Salmo 24, verso número 3, vamos a leer la Palabra de Dios, dice ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Verso 4, también está la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Verso 5, Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Tomen su asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, en esta ocasión estaremos nosotros tratando sobre algo muy interesante. El tema de esta noche es la integridad. Ustedes saben que la Palabra de Dios en que nosotros estamos justamente leyendo hoy, enfocándonos hoy en el libro de los Salmos número 15. Tenemos nosotros una pregunta del salvista donde Él dice a Dios, Dios, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Esta es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Y cuando nosotros miramos y vamos a hablar hoy sobre la integridad es algo. La integridad es muy valorada en nuestra sociedad. La integridad, la honestidad son dos cosas que la sociedad que la sociedad en que nosotros vivimos tanto allá afuera, tanto dentro de la iglesia no es muy valorada. Por supuesto que cuando la gente habla y cuando nosotros escuchamos los murmullos vamos a ver que la gente exige lo que es la integridad, la honestidad, transparencia y la mayoría de las personas quiere transparencia. Dice, necesitamos honestidad y persona íntegra en el gobierno, necesitamos en la política, necesitamos en la iglesia, necesitamos en la escuela, pero en nuestro día a día cotidiana un gran número de personas no practican lo que es la honestidad y la integridad. La pregunta de esta noche del salmista dice Dios, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Cuando miramos en la Biblia el tabernáculo y el monte santo de Dios simboliza la presencia protectora y la comunión con Dios. Lo que hoy vamos a meditar es Dios, yo y lo demás. Nosotros tenemos que aprender que ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo me manejo diariamente? ¿Cómo es mi carácter diariamente? ¿Cómo hijo de Dios? ¿Cómo me estoy conduciendo en la sociedad? ¿Cuál es mi día a día? Porque hay personas que se mantienen dentro de la iglesia, tienen una postura, allá afuera tienen otra postura, para el negocio tiene otra postura, para su cotidiana, para su día a día cotidiana tiene otra postura. El salmista en el salmo 15 encontramos que el salmista está hablando y diciendo lo que el Señor Dios todopoderoso exige del ser humano cuando miramos nosotros el Señor le responde y Dios le dice el que va a habitar en su presencia, el que va a recibir la protección de su gloria es el que anda en la integridad. La persona íntegra es una persona realmente que teme a Dios de todo su corazón. La integridad, queridos hermanos, recibe una lucha constante. El diablo quiere que nosotros perdamos la integridad. Interesante cuando miramos nosotros la lucha de Job, lucha de Job en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Job, cuando Job perdió todo lo que tenía, cuando todos sus bienes fueron bajo agua, cuando sus hijos, los 10 hijos fallecieron. Entonces en Job 2, 9, entonces le dijo su mujer, aún retienen tu integridad, maldice a Dios y muera. Entonces nosotros vemos que la integridad es la lealdad de un ser humano a Dios, la integridad es la postura de la fidelidad del ser humano con Dios. Ahora, yo estoy dentro de la iglesia, pertenezco a una denominación, hago parte de los feligreses que creen que va al cielo y muchas veces nosotros miramos en nuestro día a día. Y en esta noche vamos a ver algo muy interesante que nosotros tenemos que tener como iglesia. Una de las primeras cosas que el Salmo 15 dice, ¿quién habitará en la presencia de Dios? ¿Por qué que muchas personas no pueden habitar en la presencia de Dios? ¿Por qué la gente no puede permanecer muchos años en la iglesia? ¿Por qué que mucha gente no puede ser un cristiano próspero en la iglesia? ¿Por qué que muchas personas no puede tener una vida de historia dentro de la casa de Dios? Y la respuesta está en Salmo 15, verso 2. La Biblia dice que en la presencia de Dios y en la morada del Altísimo va a vivir y habitar el que anda en integridad, primero. Segundo, y que hace justicia, el que practica la justicia y que habla verdad en su corazón. Entonces, tres cosas muy interesantes. En la integridad, justamente cuando hablamos de integridad, hablamos que nosotros estamos sustentando una postura leal ante Dios. Carecemos nosotros de una vida íntegro a Dios. Muchas veces nosotros cuando miramos encontramos muchas personas que no son íntegro con su familia, en su trabajo, personas que no son íntegro en su negocio, personas que no son íntegro con sus pastores, personas que no son íntegro en su matrimonio, personas que no son íntegro también con lo demás, personas que tienen su alrededor. Como le habéis dicho a vosotros, cuando miramos nosotros, la integridad me exige lealdad. La iglesia de Cristo, para que pueda tener permanencia ante Dios, necesitamos realmente ser una persona íntegro, una persona que tenga una sola palabra, una persona que no busca de repente a ganar cosas fuera de lo debido. La Biblia habla sobre la integridad. La integridad habla la lealdad a mi fe. La iglesia de Tesalonicense fue doctrinada. Nosotros vivimos en una época donde el engaño ha sido frecuentemente usado en el cristianismo. Personas que engañan a su hermano, personas que engañan el trabajo, personas que engañan los negocios. Quiero que abran su Biblia en primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 6, 8, vamos a encontrar nosotros que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicense, enseñando a Tesalonicense, diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí nosotros encontramos que ninguno de nosotros tenemos que permitir que seamos de repente una herramienta de engaño a nuestros hermanos. Llegamos a perder la integridad cuando empezamos a ser una persona falsa. Cuando empezamos a perder la postura. Pablo habla sobre la honestidad, la integridad. Cuando todo encuentra, digan amén. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Primera de Tesalonicense 4, 6, 8. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas que la integridad hermano es tan importante. Oíganme, la pregunta es, Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O ¿quién permanecerá dentro de la iglesia? ¿Quién se va a sentir bien en la presencia de Dios? ¿Quién morará en el altar del Altísimo? Ahí la respuesta viene, dice Dios, el que anda en la integridad. El que vive en la integridad. La persona que es íntegro en lo que habla. Aquella persona que es íntegro cuando está negociando. Aquella persona que es íntegro cuando está pagando. Aquella persona que es íntegro con sus amigos. Aquella persona que es íntegro en las redes sociales. Aquella persona que es íntegro en todo ambiente de su vida. Por esta razón yo le digo, ¿quién soy yo lejos de la iglesia? ¿Cómo me manejo? Porque Dios no quiere tener un hijo que tenga de repente doble vida. La palabra de Dios dice, el que va a permanecer en la presencia de Dios, el que anda en la integridad. Ahora, nosotros tenemos un peligro muy poderoso. Un peligro, una guerra constante. Porque en cuanto a nuestra integridad tenemos que buscar, y quiero que abran su Biblia en el libro de los Salmos, 41, verso 12. Donde el salmista está hablando de esta integridad y dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Él está diciendo en cuanto, en cuanto dice a mi integridad me has sustentado. Se da cuenta que él dice, yo soy sustentado por ti, porque estoy en mi integridad. Ahora la pregunta es, ¿el hombre que engaña a su hermano es íntegro? ¿El hombre que miente a su hermano es íntegro? Personas que deben, muchas veces hay deudas, cristiano debe, y viene el cuotero y él se esconde y le dice, dígale al cuotero que el mamá no está. ¿Eso es íntegro? No. La mayoría de las personas tiene un debido de carácter muy grande. Y yo necesito permanecer en la presencia de Dios. Yo necesito realmente ser un cristiano diferenciado. Ahora, nosotros encontramos, primeramente Dios exige que de nosotros la integridad. Ahora, quiero que miren en primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Vamos a leer la palabra de Dios en primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso número 7. Usted va a encontrar que nosotros ya tenemos una diferencia. Dice la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando miramos aquí, ¿dónde nosotros andamos? En la luz. Entonces, si yo camino en la luz, y si creo que Dios es la luz, yo tengo que ser íntegro. Yo veo, hermanos, vivimos en una sociedad corrompida, que muchas veces nosotros pensamos por nuestra finanza, muchas veces pensamos por nuestras ganancias, muchas veces pensamos de lucrar no más, y llegamos a contaminar nuestro corazón, llegamos a contaminar nuestra vestimenta espiritual. Lo que quiero explicarle aquí, si yo le pregunto en esta noche, ¿cuánto quiere permanecer en la presencia de Dios? Obviamente que todo me va a decir amén, la congregación entera va a decir amén. Si yo pregunto a vosotros, ¿quién quiere morar en el santuario de Dios? Todo me va a decir amén. Ahora viene la pregunta, ¿sos íntegros? Mira a tu hermano y pregúntale, ¿sos una persona íntegra? La integridad es algo que Dios exige de todos nosotros. Muchas personas, y quiero que me presten su atención, la mayoría de las personas se corrompen por pequeñas cosas. Y le voy a mostrar que la falta de integridad, justamente hoy yo estaba orando, estaba orando. Y algo muy poderoso, Dios me transmite en mi corazón. Y le voy a mostrarle bíblicamente a los hermanos, y le dije hoy a mi esposa, inclusive en casa. Después de muchos años, yo descubrí algo, Pastor Luca, muy interesante. ¿Por qué muchas personas no permanecen en la iglesia? Y yo ya habéis hecho esas preguntas muchas veces, ya he orado a Dios, y ya le clamé a Dios tantas veces, por vidas que no pudieron permanecer en la iglesia. En el libro de los Salmos, 101, versos 6 y versos 7. Vamos a compartir esta palabra, y es muy interesante, quiero que abran su Biblia y vamos a leer juntos. Cuando todo encuentre, digan amén. Salmos 101, 6, versos 7. ¿Qué dice? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este, no habitará dentro de mi casa, el que hace. ¿Quién no va a vivir en la casa de Dios? ¿Quién no va a poder habitar permanentemente en la casa de Dios? Y no sólo el que hace fraude, continúe la parte 2. El que habla, no se afirmará delante de mis ojos. ¿Se dan cuenta? La mentira y la fraude son dos cosas que me alejará de Dios. ¿Y qué es el fraude? ¿Cuántas personas llegan a defraudar a otras? Por esta razón yo tengo que entender que la Biblia dice el Señor, primeramente la parte A dice, los fieles tendrán la compañía de Dios. Porque la Biblia dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra. Para que Dios pueda acompañar mis pasos, para que Dios pueda acompañarme lo que hago, para que yo pueda tener la compañía del eterno Dios, yo tengo que ser fiel, íntegro, honesto, leal a Dios, digan amén, tengo que ser. Porque yo necesito que el Señor me contemple, me mire. Eso es primero. Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cuánto quiere tener la compañía de Dios? ¿Cuánto quiere que Dios camine con él? ¿Cuánto quiere que Dios le hable? ¿Cuánto quiere relacionarse con los dones espirituales? Ahora la pregunta es, ¿estoy siendo fiel? Primeramente, dice el Señor, para que anden conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces no adelanta, óigame, si yo no tengo el deseo de caminar en la perfección, en la honestidad, en la integridad, no le va a servir a Dios. Porque con Dios, la Biblia dice, hermanos queridos, en el Salmo 15.2, el que va a entrar en su santuario, el que tiene integridad, y el que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. Entonces, para que yo pueda servir a Dios, yo tengo que ser, tengo que caminar en la perfección. Yo tengo que deletar de mi vida, lo que es la imperfección. Ya no puedo, abran su Biblia en el libro de Colosense, por favor, rápidamente. Vamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que aprender nosotros, yo necesito que el Señor camine conmigo. En el capítulo 3, en el verso número 9, tenemos que aprender, tratarnos bien uno al otro, cuando encuentre, digan a mí, para que yo pueda leer. ¿Qué dice en el verso 9? No mintáis los unos a los otros, habiéndolos depojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, yo ya no puedo mentirle a los demás. Y esto es feísimo. Muchas personas, ¿saben por qué? Yo quiero que me preste su atención. Yo voy a caminar con Dios si soy fiel en su palabra, si soy fiel a Dios, si soy fiel a su obra. Eso es primero. Segundo, para que yo pueda servir a Dios, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cuánto quiere servir al Señor? ¿Qué necesito hacer? Tenemos que andar en integridad, en perfección. Hay mucha gente, hermanos, que vive mentira. Hay mucha gente que le encanta engañar a los otros. Y esto no puede servir a Dios. Vamos a continuar más. Aquí vamos a encontrar, porque muchas personas no pueden congregar muchos años en una iglesia. Está en el mismo texto. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla, no se afirmará delante de mis ojos. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces alguno viene con todo a la iglesia. Y usted pone tu fe en él, va a decir, este se va lejos. El hombre tiene un talento, tiene un don precioso. Tiene tanto carisma, pero carece de carácter. Personas que muchas veces nosotros ya pensamos entregarle un cargo en la iglesia, pero no puede permanecer. Porque cuando se trata de perfección, cuando se trata de integridad, cuando se trata de justicia, estamos tratando de una virtud interna, de carácter. Y esto es el problema. Dios no está en busca de cantidad de gente, Dios está en busca de calidad. Nosotros tenemos que aprender a pelear nuestras guerras todos los días. Yo te, ahora quiero que grabe eso en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Si quiere que Dios te acompañe, sea fiel. Si quiere realmente servirle a Dios, procure ser alguien que camine la integridad. Si quiere vivir dentro de la casa de Dios, no defraude. No practique el fraude y no miente a nadie. Sea verdadero. Hable verdades. Ustedes pueden mirar dentro de la Biblia. Y nosotros tenemos que entender, ¿qué es la integridad? Cuando miramos a los ojos de Dios, vivir con honestidad es muy importante. El que quiere ser cristiano, tiene que caracterizarse en una vida honestamente y servirle a Dios con integridad. Escuche algo muy importante. En el libro de Proverbios 28.6, quiero que abran su Biblia en el nombre de Jesús. Muchas veces uno llega a enriquecerse, pero toma un camino equivocado. Primero, personas que llegan a crecer en la vida con la infidelidad. Y cuando encuentre, digan amén. Vamos a leer. Mejor es el pobre que camina en su que el que de perverso, caminos y rico. Entonces, lo que quiero enseñarle a ustedes, primeramente, necesito servir a Dios con integridad. ¿Cuánto cree que es íntegro ante Dios? ¿Cuánto cree en su corazón? Quiero que cierre tus ojos en el nombre de Jesús. Y quiero que diga conmigo, necesito ser íntegro. Más fuerte, necesito ser íntegro. Necesitamos la integridad. Yo necesito ser fiel a Dios, solo, con mi familia, con mis amigos, en los negocios. Porque hay veces, hermanos, cuando nos encontramos en la reunión de personas que no son de nuestra fe, que son de otro grupo, ya tenemos otro tono de voz. Ya tenemos otra manifestación. Ya hablamos cosas que no deben. Ya empezamos a cambiar de identidad. Y esto no es lo que Dios quiere. Yo tengo que ser el hijo de Dios aquí en el púlpito, allí en el asiento y los 24 horas de mi vida. Primero, la integridad. Segundo, el que hace justicia. La justicia en 1 Juan 5, 17 dice, toda injusticia es pecado. La justicia en nosotros muchas veces no practicamos. Y sabe lo que el Señor me dijo hoy. Siempre me pregunté yo, ¿por qué mucha gente no puede permanecer? Y de repente uno se desanima, no sé si se dan cuenta. Y no viene más la iglesia. Y usted le visita, le visita, le visita. Usted le profetiza y de repente esta persona pierde la fuerza. ¿Dónde está el problema? ¿Qué le falta? Integridad. ¿Dónde está la potencial? El Salmo 101, 6 revela un poderoso resultado. Dice, el que camina con perfección, este habrá en ti una virtud. Una virtud que te ayudará a tener las fuerzas. Ahora dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Entonces, ya hay un señal y el que habla mentira. Y muchas veces hay personas que vos le preguntan, ¿por qué no viniste al culto? Y el elemento en vez de ser sincero te dice, justamente, y va mintiendo. ¿Conoce alguno así? Personas que le encanta y esta clase de gente porque Dios es santo. Es un Dios que tiene carácter. Entonces, para que la gloria de Dios permanezca en tu casa. Para que la presencia de Dios permanezca en tu vida. Para que la bendición de Dios pueda sobreabundar en tu casa. Camine ante Dios con integridad. Levante la mano y digan amén. Tenemos que ser íntegro a Dios. ¿Quién se mantuvo íntegro en la lucha? Job. Él se mantuvo íntegro. Él dijo, no, Dios es el que me dio y Él permitió que pierda todo esto. Entonces, la persona íntegro ante Dios es una persona que no cambia su fe. Que no cambia su visión. No cambia a Dios por una lata de cerveza. Por Dios, gente. No cambia a Dios por un grupo de amigos que solamente quita dinero de tu bolsillo. No cambia a Dios por las parrandas. No cambia a Dios por un pequeño negocio. No cambia a Dios por un grupo de amigos mentirosos. No cambia a Dios. Cuando miramos nosotros, la Biblia dice que no habitará dentro de su casa el que hace mentira. El que habla mentira. Cuando yo leí el texto, se me prende una luz y parece que me cae algo y me dice, aquí está la respuesta de tu oración. Usted puede ver, hermano, que la iglesia cuando ya no hay integridad, hay una infialdad terrible. Uno no se identifica. Cuando el líder de la iglesia no es íntegro, se siente una opresión dentro de la iglesia. Cuando no hay verdadera palabra en el corazón de alguien, ya se siente un clima diferente. Y yo quiero decirle a la congregación. Señor, nosotros necesitamos aprender a vivir el cristianismo puro, santo y verdadero. ¿Cuánto quiere la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánto espera el arrebatamiento del Señor digan amén? No podemos negociar con nuestra integridad. Necesitamos hacer justicia y hablar verdad. Ahora, Salmo 24, 3 dice, ¿Quién subirá en el monte del Señor? El limpio de mano y puro de corazón. Ponga la mano sobre tu corazón. Cierre tus ojos y te pregunto, ¿tu corazón es puro? Tu corazón tiene dentro de sí lo que la Biblia dice en Colosenses 3, 15, 16. Está gobernando mi corazón, la paz de Dios, su palabra, sus doctrinas, su enseñanza. ¿Cómo me manejo todos los días? Hoy yo estaba orando a Dios y el Señor puso en mi corazón, me dice, enséñame a mi iglesia que mi presencia, mi poder protectora, mi comunión permanecerá en la vida, en la casa de hombres íntegros. Anoche yo estaba viniendo de viaje, viajé anoche para predicar en un determinado evento y llegué en casa casi era la una de la mañana, pero llovía mucho y cuando yo estaba volviendo, pensaba conmigo, ¿qué pasará en el día del arrebatamiento de la iglesia? ¿Será que Dios va a venir en busca de placa, un grupo de personas? No. ¿Cómo será este día? Cuando miramos en Efesios 5, 27, encontramos que el Señor levantará una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. La mayoría de nosotros tenemos que aprender a ser nosotros mismos, estando en la iglesia, estando en trabajo, estando con los amigos, no importa dónde estoy, tengo que ser de un solo carácter, de un solo temor, permanecer en la presencia de Dios íntegro. Si Dios en esta noche está mirándote, ¿cómo ve tu corazón? ¿Cómo ve tu día a día? Muchas veces en las redes sociales nos corrompemos, en los mensajes nos corrompemos, en los videos, los pecados virtuales. Y simplemente, cuando vienen algunos mensajes, ¿sabe lo que pensamos nosotros? Voy a borrarlo, maestro. Y se termina todo. No, no se termina ahí. Escuchen. No hay nada oculta que no haya ser manifiesto a los ojos de nuestro Dios. El secreto de la unción no está en mucho ayuno, en mucho oración. ¿Sabe dónde está? En la integridad. Permanecer en la integridad. Nada cambia estar sentado en esta noche aquí si no soy íntegro. Nada cambia si estoy los 24 horas orando y no soy justo ante Dios. Nada cambia si no tengo verdad en mi corazón. El cristianismo debe ser auténtico. Yo necesito ser un cristiano verdadero lo 24 horas. Esto, hermanos queridos. Cada vez que yo oro a Dios, yo oro por cada uno de vosotros. Y le pido a Dios para que el Señor nos mantenga bajo su presencia. Levante las manos y diga conmigo, necesito de la presencia de Dios. Más una vez, necesito la presencia de Dios. Quiero enseñarte algo muy interesante. Interesante cuando miramos en el texto. Dice, si andamos en la luz como el Señor anda en la luz, tenemos comunión uno con el otro. Entonces, yo voy a tener afinidad con todo. No permita más en tu casa la mentira. Reprenda a tus hijos cuando mienten. Díganle, aquí en esta casa la verdad y solamente la verdad. Porque el que habla mentira no permanecerá en la casa de Dios. Porque aquí dentro vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. El que hace fraude también. ¿Se da cuenta, hermanos, cuántas personas que usted ya ha luchado, le ha luchado y le ha traído a la iglesia y nunca se levanta? Y muchas personas que lloran, inclusive en el culto. Y nosotros pensamos, ¿qué problema tiene este hermano? ¿Por qué no se afirma? Estamos sabiendo. ¿Por qué no se afirma? ¿Qué le falta? Integridad. Hacer justicia. Se da cuenta, hermanos, que yo puedo estar en la silla de una iglesia necesaria para que yo pueda ser bendecido. Quiero que mire a la persona que está a tu lado, no importa si a quién, agarra su mano y dígale, Cristo quiere que seamos íntegro. Dígale más una vez, Cristo quiere que seamos íntegro. Dígale, no mientas. No debemos mentirnos. Si yo estoy mintiendo, estoy colocando en riego, ¿qué? Mi comunión dentro de la casa de Dios. Tan interesante, hermano. Dice, no habitará dentro de mi casa, dice Dios. El que hace fraude y el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Dios, ya paró para pensar con eso. ¿Cómo voy a permanecer firme si soy mentiroso? Y muchas veces nosotros pensamos que el camino más fácil, muchas veces digo, ¿qué voy a decir a esta persona? Y empezamos nosotros, buscamos un camino y cuando no queremos ser íntegro, sincero, el enemigo nos dice, dígale así, dígale, dígale así. Y muchas veces, cuando miramos en el capítulo 5, ¿puedes darme una melodía? Cuando miramos en el capítulo 5 de Hechos, Ananía y Zafira negociaron uno con el otro en su casa y llegó a Pedro y le dijo, este es el valor que hemos vendido en nuestras propiedades. ¿Qué necesidad había? De mentir. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué mintai al Espíritu Santo? Usted nunca mintió al pastor. Usted nunca mintió a la iglesia. Usted no mienta a tu esposa. La esposa te dice, ¿dónde estás? Y usted, y siempre inventa, dice, no, 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 estoy justamente ahora y te vienen esas mentiras. Reprenda, esto no es tuyo. No te pertenece. Usted es hijo de Dios. Salvo, limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Y necesitamos de Dios. Dígan amén. Cuando tu hijo te mienta, hermana, mírale en sus ojos y dígale, en el nombre de Jesús, sea íntegro a Dios. Porque está garantizando que tu hijo va a crecer en la iglesia. Levante las manos y digan amén. El que anda en camino de perfección, éste me servirá. El que habla mentira, no permanecerá dentro de mi casa, dice Dios. Y muchas veces, no importa si el bebé es lindo, cuando mienta ya es un peligro. Cuando yo me deparé con este texto, apreté la cabeza, le dije, Jesús, esto es el mayor problema. Y yo quiero en esta noche que tú lleves en tu casa esta palabra. Dios caminará contigo si somos íntegros. Dios caminará conmigo si hacemos justicia. No vamos a negociar con la injusticia. No vamos a tolerar el pecado en nuestra casa. Dígan amén. No vamos a permitir que nuestros hijos practiquen la injusticia delante de nuestros ojos. No vamos a permitir que la excepción de personas llegue bajo de nuestro techo. Vamos a decir, la casa que yo vivo pertenece al Dios todopoderoso. Dígan amén. Muchas veces esto Dios quebrantaba mi corazón y me dijo, Dios, dígale a mi iglesia que yo le doy autoridad. Levante las manos. Aleluya. Cierre sus ojos. Dios te da autoridad para reprender el mal de tu casa. Dios te da autoridad para confrontar los pecados. Dios te da autoridad para que tú puedas romper las cadenas y zorrojo de hierro que caerá en mil pedazos por la causa de la unción que estará sobre tu vida. Porque el Señor te dice, yo estaré contigo, tú entrarás a mi santuario si eres íntegro y haces justicia y habla verdad. Hermanos, ¿se dan cuenta que hay centenas de personas que duermen en la iglesia? Que la palabra de Dios no le hace, no le impacta. Personas que no permanecen en la iglesia toman más agua que sentar. El problema está aquí adentro. No hay espacio para la palabra de Dios. Su alma está elevada a las cosas vanas. La Biblia dice, hermanos, no subirá en el monte del Señor que ha elevado su alma a las cosas vanas. Ni recibirá la bendición de Dios. Es muy importante. Mire bien en quien está entrando por tu portón. Sepa, sea inteligente porque tu integridad no puede estar negociado. Levante las manos. Aleluya. Sea un cristiano de carácter, póngase en pie. Aleluya. sea una persona íntegro ante Dios. Quiero que miren aquí, por favor. ¿Dónde debo ser íntegro todos los días? Justamente estaba viniendo anoche y me vino una pregunta en mi corazón cuando alcancé el peaje al lado de Brasil. Me hace una pregunta, una voz me dijo así, ¿cómo está para el partido? ¿sabe hermano? Una voz audible. ¿Cómo estás para la partida? Y yo pensé conmigo, pero estoy bien. ¿Cómo está tu corazón? Lo que yo debo entender que en la presencia de Dios todo lo que hablo se lleva en cuenta. 12.36 de Mateo dice, de ciertos digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellos harán cuenta en el día del juicio. Maraquilla 3.16 dice, los que temían a Dios cada uno hablan su compañero Jehová, Dios escuchó y se fue escrito en el libro de memoria delante de él. ¿Cómo están mis pasos? ¿Con quién estoy relacionando? Es muy fácil de repente mirar un video corrompido de repente y deletar pero mis ojos ya vio y mi corazón ya guardó y ya tengo la imaginación esto no es de Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere? Una iglesia íntegra. Una iglesia justa. Una iglesia santa. Alguien que le teme que diga eso ya no hace parte en mí. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Dios levantará tu descendencia digan amén. Tus hijos serán siervos de Dios. Tu casa será próspera. Aleluya. Pero yo necesito ser íntegro. Levante las manos y vamos y vamos a orar. Yo sé que en esta noche el Señor está confrontándonos. El modelo del cristiano que Dios quiere que sea un modelo de persona íntegra o persona justa o persona verdadera. y yo quiero orar contigo en esta noche quien sabe estoy hablando con personas que necesita realmente cambiar de corazón de vida quiero que venga al frente y diga Dios yo estoy aquí no te desanimes venga hermanos y coloca tu corazón en el altar de Dios y dígale Señor yo necesito que tú me socorres dígale Dios yo necesito que tú me ayudes dígale a Dios yo necesito Señor que tú me de las fuerzas necesitamos porque en esta noche la gloria de Dios se hace presente querido Dios eterno Padre estamos orando a ti Señor porque creemos que tu palabra ha llegado en nuestros corazones y te pido Dios que tú venga a levantarnos Señor te pido Dios que tú venga a ayudarnos Señor de ser una persona diferente queremos ser íntegro a ti queremos practicar la integridad queremos ser honestos en lo que decimos Señor lo que vivimos la honestidad venga a reinar nuestro corazón amigo Espíritu Santo en esta noche te pido que tú nos ayudes a tener la fuerza el ánimo el coraje de seguir siendo una persona diferente Padre queremos salir de este lugar otra persona queremos salir de este lugar pensando Señor vivirte diferente porque aquí dentro de tu casa queremos permanecer hasta que tú vengas en el nombre de Jesús Amén y Amén vuelva en su asiento hermanos Amén aplaudimos y Amén